Yo cuando hago un personaje, incluso algunos que tengo súper asimilados, necesito visualizarlos dentro de mí. Es una cosa muy rara y muy mística, si me apuras. Pero yo necesito visualizar el personaje para recordar su cara, su inflexión, su ceja. El rey emérito de ahora. Hay una característica muy importante, que es la lengua. La lengua está en el centro de la boca. Una señora en Valencia, a moco, tendido llorando, me decía que hacía tres años que no había salido de su casa y que venía para verme. Esas cosas, realmente, primero te dejan en shock, pero luego te das cuenta de que tiene una finalidad y que tú seas un poco vehiculador o canalizador de sonrisas y de buen rollo, mola mucho. A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña Carlos Latre, showman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Genial, súper contentos de que estés hoy con nosotros. Un placer. Este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven, por tanto, me gustaría empezar preguntándote, Carlos, ¿cómo era el Carlos Latre de joven, con 18, con 19, 20 años? Igual. No hemos podido mejorarlo. Igual de... No, no, era muy parecido. Era muy parecido en cuanto a soñador, loco, atrevido y tenía mucha más energía que ahora. O sea que me encantaría tener aquella energía. ¿Eras el graciosillo de la clase? Era el graciosillo de la clase, era el que hacía voces, el que imitaba a los profesores, el que siempre sacaba un chiste, no sé, siempre he sido muy ingenioso. Y me ha gustado mucho siempre. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre me ha gustado mucho que la gente que está a mi alrededor esté a gusto, esté bien. Pues ahí... ¿Y te llevaste alguna... No sé, imitar a algún profesor, etcétera? No. Todas las bullas del mundo, todos los castigos del mundo. Bueno, yo recuerdo un profesor que tenía de historia que teníamos un libro que se llamaba Sefará y él era granaíno. Y entonces siempre venía con unas llaves, moviendo unas llaves. Y entonces decía aquello de hoy vamos a ver en el Sefará el capítulo 28. Hasta que un día estaba en la clase y no me di cuenta que estaba sentado. Y yo hice de él antes y me dijo lo haces muy bien, la treta. Lo que pasa es que le caía bastante bien, no me dijo nada. Pero solía imitar a muchos. Y además, fíjate, tengo una cosa que he descubierto desde hace no mucho, que es que recuerdo perfectamente las voces de mi abuelo, que ya no está, de mi abuela, de mis profesores. Me acuerdo... Tengo una memoria tremenda auditiva. O sea, me acuerdo de sus colores vocales. De mi tía Paca, que era la hermana de mi abuela. No sé, me acuerdo de mucha gente que ya no está y me acuerdo de sus voces perfectamente. ¿Cuál es la importancia de la memorización y de la observación en la imitación? ¿Son incluso más importantes? Que la voz. La observación es el... La memoria y la observación, para mí, es casi el 85%. Porque yo cuando hago un personaje, incluso algunos que tengo súper asimilados, necesito visualizarlos dentro de mí. Es una cosa muy rara y muy mística, si me apuras. Pero yo necesito visualizar el personaje para recordar su cara, su inflexión, su ceja, su gestualidad, su forma de caminar, muchísimas cosas que luego ya... Voy como... ¿Tú sabes las pistas del... ¿Cómo se llama? El programa de la PlayStation, el Singalones, que te vas sacando las pistas y tú vas cantando sobre los tonos. Pues es un poco eso, ¿no? O sea, yo voy igualando y digo, Boris y Tavirre, pues aquí está el lápiz, pues de repente hacen la voz de Boris, así, ¿no? Aunque esté un poquito afónico. ¿Y eres de esos que cuando llega a un sitio analizas todo lo que hay alrededor, analizas a esa persona? Soy Terminator. ¿Tú te acuerdas de Terminator que hace un barrido de todo lo que hay y tal? Pues así soy yo. O sea, soy muy observador. O sea, si quieres... De hecho, te podría decir, no sé... Sí, sí. No, no, te podría decir lo que lleváis vestido, cómo vais vestido, cómo va vestido Amar, cómo va vestido Diego, qué pasa detrás mío, o sea, muchas cosas. Y tú, si por ejemplo, quieres imitar a una persona, un nuevo personaje público que te interesa o lo que sea, ¿cómo lo haces? Primero le escuchas, ves cómo se mueve, porque entiendo que los movimientos, su historia, también acompañan a un momento de... Primero es... Yo siempre parto mucho de la voz, porque mi núcleo más o menos es la voz, ¿no? Es lo que me da la seguridad, por decirlo de alguna manera. Porque siempre he crecido en la radio y la imitación siempre la he basado en las voces, luego he descubierto que no. Pero sigue siendo mi método, ¿no? El memorizar una voz o memorizar un personaje. Pero ahora es mucho más en conjunto. O sea, es un poco qué te transmite el personaje, cuál es el alma del personaje, ¿no? Silvia Abril, por ejemplo, siempre dice de mí que soy un ladrón de almas, porque le robo el alma a los personajes que imito, ¿no? Pero tienes un poco que saber qué transmite cada uno de ellos, qué hace, qué gestos. Por ejemplo, Rajoy, cuando está hablando contigo, está esperando como una reafirmación por tu parte. ¿Vale? O sea, es como... Tiene una inseguridad, ¿no? Que es... Bueno, podemos decir que estamos en una entrevista que está muy bien. ¿Eh? Y entonces, ese necesitar un feedback te hace ver un poco cómo es el personaje. Al final, la imitación, desde mi punto de vista, es muy psicológica, porque yo tengo que observar un poco qué transmite cada uno de los personajes, sus formas de ser, sus inseguridades, etcétera, etcétera. ¿Y tú puedes imitar a todas las personas que te propones o hay algunas voces que...? Bueno, yo digo que todo el mundo es parodiable, no todo el mundo es imitable por mí. O sea, yo tengo un registro vocal y ese es el que me da. Puedo ampliarlo un poco más o menos, pero dentro de ese rango vocal ahí es donde está la buena imitación o simplemente la parodia, ¿no? Yo creo que se puede hacer muy buena parodia observando gestos, miradas, formas de andar, formas de caminar. Yo hay muchos personajes que no hago bien y sin embargo consigo que se acaben pareciendo, ¿no? Con un buen maquillaje, con unos gestos, con una musicalidad a la hora de hablar, pueden recordarte al personaje y ser un muy buen personaje, ¿no? ¿Y qué tienen, por ejemplo, el rey Juan Carlos o José Pedrerol que les puedas imitar tan bien? O sea, que parezca que... Bueno, el rey Juan Carlos ha evolucionado mucho. El rey Juan Carlos, el rey emérito de ahora, hay una característica muy importante que es la lengua. Las lenguas están en el centro de la boca y entonces es lo que hace eso que sea más... Tiene una adicción menos clara, ¿vale? Y luego tiene una voz muy grave. Entonces ahí siempre es una lengua muy abierta y una forma de hablar como muy marcada y muy pasada. Siempre suele acabar para abajo. Menos cuando dice ¿Por qué no te callas? Y Pedrerol tiene... Es una voz también muy grave. Tiene unas heces muy características. Tiene... Es como siempre... Es bastante... ¿Cómo dices? Te está retando, ¿no? Es un tío que te está retando todo el rato, ¿no? O sea, te está diciendo... Como lanzando impulsos, ¿vale? Entonces por eso hay veces que son impulsos cortos y hay veces que son más largos, ¿no? Y que se recrea y tal. Tienes la capacidad de invitar a 600 personas distintas, ¿no? Entonces esto, ¿qué lo tienes? ¿Un garaje en tu cabeza y vas escogiendo de una en una? Bueno, yo digo que es como una antigua jukebox, ¿no? Una gramola que se dice en España. De hecho, fíjate que este espectáculo One Man Show en un principio, cuando yo lo pensé, se tenía que llamar jukebox, pero en aquel momento nació Vox como partido político. Sí, sí, y además yo creía que se llamara jukebox, la jukebox es una caja en inglés y yo creía que se llamara Vox como voz en latín, ¿no? Pero nació Vox como partido político y yo siempre intento alejarme de cualquier ideología política, sea cual sea, me da igual. Pero como estaba tan en voga la palabra Vox, 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 pues me quitó un poco la idea. Y entonces fuimos a buscar ese One Man Show que es esa expresión de una persona que hace muchas disciplinas muy diferentes, ¿no? En mi caso, la imitación como principal, pero en este show que ya habéis visto, pues bailo, canto, interpreto también y hago humor y hago un poco de todo, ¿no? Ayer, bueno, lo acabas de decir, estuvimos aquí viéndote cuando terminó. Absolutamente todo el mundo se puso de pie aplaudiéndote. Entonces, ¿cómo es para ti? ¿Tú te imaginabas hace no sé cuántos años que pasaría esto, que fueses de ciudad en ciudad? Estás aquí en Madrid no sé cuántos días, pero vas a hacer muchísimas actuaciones, llevas meses con One Man Show y seguro que todas acaban en aplausos, o sea, ¿cómo es para ti? Pues mira, te puedo asegurar que es una locura. Llevamos más de 250 funciones, 250 standing ovation, que se llama. O sea, siempre todo el público se ha puesto en pie, o casi todo el público. Es alucinante, es alucinante y es maravilloso porque imagínate, yo tengo días mejores, peores, hay días que canto mejor, canto peor, imito mejor o imito peor, ¿no? Pero la verdad es que el público se lo pasa muy bien, el público se abstrae mucho, viene a divertirse, que es un poco lo que pretende el show, ¿no? Al final el show es lo que decimos al principio, ¿no? Pretende que el público se olvide de sus problemas, que pase un buen rato y que pase más de 90 minutos de personajes, de risas, de canto y de incluso de... Si también te divertías, te pusiste a reír varias veces. Es que me... Y además me pasa que me voy riendo en diferentes sitios, ¿no? O sea, ahora de repente con Ángel Láser, ayer me pasó que con Ángel Láser hago unas tonterías que de repente me improviso y tal y me salen y me causan mucha risa. Me lo paso muy bien, me lo paso muy bien encima del escenario y eso se nota, ¿no? Y como estoy como en mi casa, digo, pues oye, pues me río, no pasa nada. No sé si podrías hablarnos un poco de la historia que tuviste pues con James Corden, que fuiste, pues eso, el primer español de la historia al que ficha una gran major americana, puede ser. Sí, así es, así es, la CBS, la CBS y encima ni más ni menos que con mi idolatrado y adorado y admirado James Corden, ¿no? Que todos conocéis por el carpool karaoke, por el late night que hacen en la CBS, ¿no? Pues imagínate, de repente recibes una llamada de la CBS diciendo que quieren ficharte y tú dices, vale, gracias, next. Y no, no, dice, no, no, es cierto. Y entonces yo le dije, pero yo, ¿por qué? Y me dijeron, ¿pero cómo que tú, por qué? Pues te enviamos un dossier que hemos hecho de ti de más de 100 páginas en el que explicamos por qué creemos que tú tienes que estar en the world's best como jurado internacional, ¿no? Y me enviaron un dossier con, pues eso, con toda mi trayectoria, con todos los inputs a nivel de redes, con todas las idas y venidas, con incluso había un informe en el que decía que yo había abierto públicamente y dicho públicamente que me había arruinado y que había vuelto a empezar y que volvía a estar donde estaba, no sé, les causó mucha admiración y mucha curiosidad y ahí que me fui. Y entonces estuvimos haciendo del programa una serie de jurados internacionales, estuvimos con RuPaul, con Drew Barrymore, con Faith Hill, que es una cantante country y que ha vendido 50 millones de discos y presentado por James Corden. Y el primer programa tuvo 40 millones de espectadores, o sea, lo que casi España. Y ahora has comentado lo del fracaso y cuál es la importancia del fracaso para los otros. Ellos conciben el fracaso como una oportunidad de volverte a levantar. Y si tú te has caído, te has vuelto a levantar, te has vuelto a construir a ti mismo y sigues estando en el éxito y has vuelto a tener éxito, quiere decir mucho de ti, ¿no? Quiere decir que eres capaz de estar en lo más profundo, levantarte y ser un poco ave fénix y volverte a levantar. O sea, que es que es fantástico. Aquí en España, en cambio, el fracaso se lleva de otra manera. Aquí somos más chafadores de cabeza. O sea, si uno tiene un fracaso se le puede recordar toda la vida o se le puede estigmatizar toda la vida por ello. Es más complicado. Pero en Estados Unidos no. Estados Unidos tiene premio. Incluso lo valoran. Absolutamente. Y Carlos, no sé si con la imitación, con el meterte con distintos personajes públicos, etcétera, alguna vez alguno se ha empada. No se empada a ninguno. Yo tengo la gran suerte de que estoy bastante comprado, entre comillas, ¿no? Estoy bastante comprado y tampoco he sido demasiado agresivo en mis imitaciones, ¿no? Creo que la realidad es bastante rica como para tener que cebarte. Se puede hacer mucho daño con una imitación. Pero yo soy bastante blanco, bastante familiar, bastante... Intento ser divertido, tocar un poco todos los palos. Fíjate que yo soy muy apolítico, muy arreligioso y afutbolístico también. Y en muchos temas que son susceptibles de herir sensibilidades. Entonces, si hago política, hago de todos. O de la actualidad, más rabiosa, ¿no? Si hablo de fútbol, hablo de todos los equipos. Bueno, creo que es lo importante en España. Tu herramienta de trabajo es la voz. Entonces, ¿cómo la cuidas? La principal. La principal. Pero, ¿cómo la cuidas? Bueno, y también, estabas imitando a David Bisbal, dando volteretas. Y por supuesto, ¿no? ¿Cómo te lo imagina? ¿Está bien? ¿Los imagina? ¿Hacemos una fotillo? Claro, o sea, ¿cómo cuidas? Imagino que tienes que hacer deporte, también tienes que cuidar la voz, también tienes... Tengo que hacer deporte más del que debería, tendría que hacer más deporte del que hago, aunque estoy bien físicamente e intento cuidarme bastante. Hago cinco funciones semanales, tres horas diez encima de la escena de los sábados, pero aún tendría que hacer más para estar más ágil, ¿no? Pero es un tour de force, ¿no? Al final tienes que hacer de Bisbal, tienes que bailar con Bisbal, tienes que hacer voltereta, después tienes que hacer canto. Es un show que digo yo, que muchas personas no lo entenderán, pero es un show muy diafragmático, tienes que estar muy bien en cuanto a core, en cuanto a abdominal, porque el diafragma está todo el rato para arriba, para abajo, cantando arriba, abajo, tal. Entonces tienes que estar bien, porque los personajes te requieren muchas diferentes técnicas a la hora de cantar, o de bailar, o de interpretar, ¿no? Y de imitar, por supuesto. Entonces tienes que estar bien físicamente. Por ejemplo, ahora que estoy un poco enganchado de la espalda, lo sufres bastante. Claro. Y de esas 600 voces, imagino que tienes 5 o 10, que son las que más te gustan. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, Julio Iglesias es uno de mis personajes favoritos, porque realmente es uno de los grandes personajes de todo el show. La gente se lo pasa muy bien, ¿no? Y se lo pasa también porque, claro, normalmente todos los que vienen a verme son hijos míos. Luego... Bueno, le imitaste y cantaste igual también. O sea, el canto también es importante. Me encanta, me encanta. Sí, sí. Es que yo soy un julista empedernido y creo que es fantástico poder cantar como Julio. Y luego me gusta Iniesta, que es muy divertido también. Me gusta Pedrerol. Me gusta... Pues me gusta Boris. Boris es muy bello porque además es siempre tan querido, ¿verdad? Es tan divino. El personaje de Jorge Javier Vázquez también es muy, muy, muy aplaudido en el show. Y luego novedades, ¿no? La gente se sorprende pues con Shakira, se sorprende con Florentino, se sorprende con Amaya Montero, con Gurru Chaga o con Elton John, ¿no? Creo que hay un abanico de... Y luego también tiene un target muy amplio, ¿no? Porque al final cantamos canciones de Zetangana, de Bizarrap o de repente aparece Gila para los más nostálgicos o Lola Flores, ¿no? O sea, intento llegar a todos los públicos musicalmente, imitatorialmente, si me permite la expresión, y un poco en cuanto al humor también. Carlos, gente a la que imitas luego te ocurre que os hacéis amigos. Bueno, hay mucha gente con la que realmente me encanta imitarles y que luego soy buen amigo, ¿no? O sea, por ejemplo, con David Bisbal, he estado hace dos semanas con él, viendo su concierto, con él en el camerino, charlamos a menudo, ayer hablamos con él que estaba ahí en Los Ángeles recibiendo un premio y es un tío fantástico, ¿no? Es un tío fantástico y además él dice, tú me imitas como yo hablaba hace unos años, pero ahora tienes que hacerlo más rápido, ¿no? Digo, bueno, entonces enséñame a imitarte. Entonces me vamos a imitar. Él se imita a sí mismo cuando era chaval. Luego con Andrés Calamaro siempre me dice, hombre, pero Carlito, si yo sigo a saber que vos estás en el escenario, yo dejo de cantar y subí vos. con mucha gente, con Serrat, por ejemplo, con Joan Manuel Serrat, tenemos un grupo gastronómico en el que conversamos y hablamos y tengo la gran suerte de conocer a muchas de las personas a las que admiro y a las que, a Julio Iglesias, tuve la oportunidad de estar con él hace poco, hablamos, no a menudo, pero hablamos de vez en cuando y es siempre cariñosísimo conmigo. No sé, he tenido mucha suerte en el sentido de tener contacto y de tener amistad con muchos de los personajes a los que he imitado primero y luego he conocido y luego me he hecho amigo. Y, Carlos, ya para ir terminando, no sé si tienes alguna anécdota curiosa de estos miles de shows que has ido haciendo a lo largo de la ida. ¿sabrá que vas? Buf, anécdotas hay muchísimas, muchísimas. Bueno, hay una anécdota que es buenísima, que es cuando vino Ferran Adrià a ver el show y cuando acabó el show me dijo, no, no, oye, eso, eso es fantástico, ¿no? Entonces, te mató todas las voces, cuando me invita a mí, fantástico, ahora, es que no se me entiende, ¿no? Digo, la tele es muy bien, pero no se me entiende y dije, Ferran, eso no se me entiende muchas veces. Entre otras, ha venido mucha gente, ha venido mucha gente a ver, no solo este espectáculo, sino todos, ¿no? O sea, pues tener ahí a jugadores y exjugadores del Madrid que de repente están gozando viendo cuando hago a Florentino o a Sergio Ramos o a Messi o a Perderol, ¿no? O, no sé, es que ha venido muchísima gente y, ¿sabes lo más bonito de todo esto? El resumen que yo hago de One Man Show, después de más de 250 funciones, la cantidad de gente que me ha sorprendido diciendo que habían venido al show para olvidarse de los problemas, que una señora en Valencia a moco tendido llorando me decía que hacía tres años que no había salido de su casa y que venía para verme. Esas cosas realmente primero te dejan en shock, ¿no? Pero luego te das cuenta de que tiene una finalidad, ¿no? Y que tú seas un poco vehiculador o canalizador de sonrisas y de buen rollo, guau, mola mucho. ¿Cuál es la importancia del humor en la vida? Lo digo al final del show, ¿no? Que todo con una sonrisa es mejor, es un filtro muy bonito y hay que aprender a reír, o sea, hay que enseñar al cerebro a reír, hay que reírse aunque no tengas ganas cada día por la mañana porque está psicológicamente comprobado que el cerebro, si tú te ríes aunque no tengas ganas, generas endorfinas, serotonina y todas esas sustancias que hacen que te sientas un poquito más feliz. Con lo cual, lo que digo siempre, pase lo que pase, no dejemos de reír. Bien, pues ya para terminar, no sé qué consejo, aunque medio lo has dado, ¿qué consejo darías a toda la gente joven que escuche esta entrevista? Mira, yo el consejo que les daría a todos los chavales y a todas las chavalas que nos están escuchando es que no tengan miedo. O sea, el miedo es el gran paralizador y el gran enemigo de nuestra vida. muchas veces no hacemos cosas porque nos da miedo, reparo, vergüenza, pensamos, prejuzgamos y decimos no, es que me van a decir que no, no, es que no. Persigue tus sueños, ves adelante, sé feliz, porque de todo error o de todo lo que no salga como tenías establecido, vas a aprender algo, vas a ganar algo, con lo cual hay que lanzarse siempre a la piscina, siempre hay que ir para adelante, pero no los jóvenes todos, pero los jóvenes especialmente. Tienes que buscar tus sueños, tienes que hablar contigo mismo, tienes que no tener miedo y ir para adelante, siempre. O sea, que valentía y que no se preocupen por nada, que todo el mundo, por mayores, pequeños o medianos que seamos, todos tenemos miedos, todos tenemos mierdas y todos tenemos problemas y comeduras de tarro y que al final, pase lo que pase, nunca pasa nada. Bien, pues eso es todo, Carlos Latte, de verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Un placer y nada, mucha suerte y que no dejemos de reír. Nunca. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.